Yo quiero que me respondas a una pregunta y es, ¿cómo llegas tú al mundo de las bibliotecas? Uy, voy a volver atrás, más de 20 años y llego por casualidad. Yo estudié geografía e historia y después de unos años que trabajé con becas y cosas de historiador, entre comillas, había una plaza en bibliotecas, para que no se quita la titulación, de auxiliar técnico en bibliotecología, y me presenté y estuve ahí, en una biblioteca pública, me gustó mucho. Lo que pasa es que estuve muy poquito tiempo, estuve solamente unos meses, porque enseguida tuve la oportunidad de ir a un centro de documentación de un diario. Y a partir de ahí ya he desarrollado lo que ha sido mi especialidad, que es documentarista, de medios de comunicación. Entonces yo tenía la licenciatura de historia, después, estando ya trabajando documentalista, me formé en documentación y subí en documentación, después posgrados y después, bueno, ya doctorado y hasta aquí. Pero fue un poco por casualidad. De historia, digamos, de historia y de investigar. De hecho ya me gustaba dar bibliotecas y los archivos, porque como historiador, estudiante, historiador, etc., había ido mucho a bibliotecas y archivos a investigar. Y de ahí pasé a una biblioteca pública y después a centros de documentación de medios durante bastantes años. Muy bien, muchas gracias. A ti. Ya está. Entonces, es la misma pregunta prácticamente. A ver si esto se hace error. Gracias. ¡Gracias!